Eva González se despide para siempre de Masterchef. La presentadora ya hizo público los cambios profesionales que iba a experimentar, sin embargo, ha sido ahora cuando se ha visto su despedida. Masterchef Jr. 6 ha llegado a su fin y con ello la despedida tan esperada de Eva González, quien se ha desvinculado del formato para presentar la voz en Antena 3. La presentadora ha cerrado una etapa muy importante en su vida, una que le ha dado miles de alegrías y de la que ha aprendido a ser mejor profesional. Aunque su cambio de cadena es algo que se conoce hace tiempo, es más, ya ha dado comienzo la voz, ha sido ahora cuando ha salido a la luz su última participación en el programa. Y sus palabras fueron las siguientes, nos vemos muy pronto con la séptima edición de Masterchef, mientras, ya saben pónganle, sabor a la vida. Hasta siempre. Lo cierto es que de esta manera se ha despedido de los espectadora que la han seguido desde 2013, un público fiel que la tiene a precio. Por otro lado, ya fuera de la pantalla sí que había dedicado unas palabras al programa, a la una y a la productora Siain Iberia, y así lo explicaba ante los medios, tanto mi sensación en TVE como en Siain Iberia es que tenga suerte, que me lo merezco. Todo han sido buenas palabras y deseos. Creo que no se ha enfadado nadie. Para ella son como su familia. Y añadía en esta despedida pública, no es un trago fácil, no te voy a engañar. El vínculo es muy grande. Masterchef es un programa que te hace estar muchas horas juntos, viajamos juntos, dormimos juntos, comemos juntos. Hemos creado una familia y por la parte personal te cuesta mucho. Por último, ha compartido una increíble imagen de la final de Masterchef Junior 6, escribiendo, han sido 6 años de trabajo, risas, alegrías, alguna que otra lágrima y mucho amor por lo que hacemos. Enhorabuena compañeros. Ahora a seguir cosechando éxitos, yo estaré siempre cerquita vuestra. Os quiero mucho a todos.